ok mis panas presten atención a lo siguiente presten atención a lo siguiente esto se llama patrones así con muchas s y no estoy hablando del patrón del mal o de algunos patrones estoy hablando de el patrón del mal hermano claro que no estamos hablando de patrones de mercado nosotros cuando hacemos trading tenemos que identificar patrones tenemos que operar patrones y no estoy hablando tampoco de patrones de vela sino patrones de el precio en general de la tendencia eso es lo que nosotros tenemos que buscar operar si vemos la primera historia que yo subí vamos a volverla a ver días mis panas como amanecen a ver estamos aquí en la temporalidad de una hora en el precio del bitcoin estamos cayendo mis panas pero a lo mucho yo creo que caemos hasta la ema de 50 periodos y de aquí pues vamos a tener un rebote como lo hemos hecho en el pasado ok aquí yo les estaba explicando que íbamos a caer hasta la ema de 50 periodos y posiblemente íbamos a tener un rebote esto fue hace 8 horas vamos a buscar la historia de rebote para literal aquí ya estábamos cayendo sobre las manas ya yo será la una hora después una hora después que yo soy esa historia ya estábamos cayendo sobre la ema y después bueno mis panas para literalmente se pegó el mechazo iba no iba a subir historia pero se pegó el mechazo ya estamos en la zona que te había hablado que estamos y se pegó el mechazo pues literal que tres horas después se pegó el mechazo como hice yo para saber que iba a ser el precio mi pana porque nosotros estamos operando patrones nosotros tenemos tres tipos de temporalidades que son las temporalidades a las cuales les tenemos que prestar mayor atención la primera es una temporalidad diaria que pasa la temporalidad diaria me dicta mil la tendencia macro es decir la tendencia general nosotros en esta temporalidad diaria tenemos un posible patrón de cambio de tendencia cuál es el posible patrón primero aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos otro mínimo este mínimo es superior a este mínimo anterior y estamos a punto de generar un máximo superior ojalá al máximo anterior o sea estamos intentándolo esto es un intento del precio de generarme un máximo superior al máximo anterior recordemos que esto es estructura del mercado tenemos mínimos y máximos ascendentes lo cual nos dicta una tendencia alcista entonces para que nosotros podamos confirmar esta tendencia el precio me tiene que sobrepasar este máximo que tenemos acá entonces yo veo que en una tendencia diaria tenemos dirección alcista tenemos un posible cruce de emas y recordemos que cuando las emas se cruzan la probabilidad es que el precio si el cruce es hacia arriba la probabilidad es que el precio suba y si el cruce es hacia abajo la probabilidad es que el precio caiga tal como pasó acá no tal como pasó allí si miramos acá el precio aquí se originó ese cruce pero que el máximo que tuvimos fue un máximo inferior a este máximo y generamos un mínimo inferior a estos mínimos no a esta zona de mínimos ahora tenemos una nueva oportunidad aquí tenemos una buena señal tenemos unos mínimos superiores a estos mínimos que tenemos acá no y estamos a punto de generar un máximo ojalá si superior a esto entonces ya yo viendo la temporalidad diaria me ubico en un escenario mayor en un escenario macro del precio no me ubico en la tendencia y ya yo sé que el precio me va a buscar pues esta zona de máximo además de que tenemos dirección alcista con el oscilador asombroso este oscilador que nosotros utilizamos ok que si nos dicta barras verde significa que el precio está atravesando un impulso y si nos dicta barras rojas el precio está atravesando un retroceso entonces en una temporalidad diaria estamos atravesando un impulso ok primero tenemos en cuenta esto la tendencia de momento en una temporalidad diaria es alcista ahora vamos a buscar en una temporalidad de cuatro horas yo me vengo para acá para una temporalidad de cuatro horas y vamos a analizar el precio en una temporalidad de cuatro horas que vemos acá básicamente lo mismo tenemos cruce alcista de las semanas no y tenemos mínimos y máximos cada vez mayores que hay mínimos y máximos ascendentes de hecho si yo llegara a quitar todo esto y quiero trazar no sé una línea de tendencia la línea tiene dirección alcista que la podríamos trazar así de la siguiente forma más o menos acá y aquí le colocamos esto se llama línea de aceleración no le colocamos otra línea más y ahí vamos pues midiendo el precio que hay entonces seguimos teniendo mínimos y máximos ascendentes y eso me está diciendo a mí que la estructura del mercado es alcista en una temporalidad de cuatro horas el precio sigue subiendo ok sigue subiendo entonces el patrón sigue siendo mínimos y máximos ascendentes estructura del mercado la única forma que yo pueda pensar que va a haber un cambio de tendencia es que esto me genere un mínimo inferior al mínimo anterior y aquí todavía ni siquiera podríamos afirmarlo para ello nos vamos a ir entonces a una temporalidad de una hora en donde podemos quizás mirar qué pasa más de cerca dentro del mercado y aquí en qué encontramos nosotros aquí aquí en una temporalidad de una hora yo lo que encuentro es que cada vez que el precio me baja a la hema de 50 periodos sube baja la hema de 50 periodos sube baja no importa que traspase un poco lo importante es que el mínimo o sea este mínimo que el precio traspasó no sea inferior a este este mínimo ok me traspasó la hema pero sigue siendo un mínimo superior a este traspasó llegó hasta esta zona y sube llegó a esta zona y sube llegó a esta zona y sube entonces si tenemos dirección alcista en una temporalidad diaria tenemos dirección alcista en una temporalidad de cuatro horas porque yo voy a pensar que en una temporal porque yo voy a pensar que ahora si nos vamos para abajo para el inframundo yo lo que tengo que ubicar es una zona de entrada viendo los patrones que se han repetido en el pasado y no y aquí no estoy hablando de ver la velita sino ver el patrón cuál es el patrón que el precio me toca la hema de 50 periodos y sube y qué fue lo que yo vi aquí en al principio de esta historia o muy buenos días mis panas como amanecen a ver estamos aquí en la temporalidad de una hora en el precio del bitcoin estamos cayendo mis panas pero a lo mucho yo creo que caemos hasta la hema de 50 periodos y de aquí pues vamos a tener un rebote como lo hemos hecho como lo hemos hecho en el pasado ese fue mi análisis y finalmente se dio pues entonces lo que quiero con esto es que cuando ustedes vayan a buscar entradas vean el patrón que vean el patrón que se está desarrollando verifiquen siempre temporalidad de diaria temporalidad de cuatro horas y ahora temporalidad de una hora así vaya a operar scalping por ahí una vez alguien me preguntó que por qué veo la temporalidad diaria para abrir una posición en cinco minutos y la respuesta es que si yo sé que en una diaria tengo dirección alcista yo voy a priorizar en cinco minutos las entradas en long porque la tendencia o sea yo estoy tratando de ubicar la tendencia y vamos a operar a favor de la tendencia al menos la tendencia durante el día no entonces vuelvo a repetirlo aquí por ejemplo en una temporalidad de cuatro horas que nosotros podemos ver ok el precio o sea esta emma podría ser también una zona de soporte el precio podría caer y para arriba podría caer y para arriba podría caer y para arriba qué pasa aquí es donde una en una temporalidad de una hora aquí es donde está esta misma emma que hay yo verifico primero en una temporalidad de una hora y yo abro mi posición en long tomando en cuenta el patrón del pasado que hay tomando en cuenta el patrón que ya hemos visto entonces yo digo aquí voy a abrir mi posición en long más o menos así que hay colocando mi stop de seguridad por debajo de esta zona porque por si el precio me saca o sea el stop de seguridad incluso tú lo o sea tú lo puedes colocar aquí o lo puedes colocar debajo de este mínimo pero ahí te va a quedar pues muy muy grande no el stop entonces tú lo podrías colocar acá y qué pasa si el precio te rompe el stop y te genera un mínimo inferior a este otro no tú estás atento o sea si te rompe el stop tú te vas a una temporalidad de cuatro horas y verificas dónde está la emma a mira aquí es donde está la emma justo en el mínimo no fíjate aquí justo en donde está este mínimo o sea si el precio me cae aquí incluso podría subir porque esto podría ser un doble suelo y pum y el precio sube no un patrón de doble suelo que ya lo hemos visto generalmente si el precio va así boom sube y llega aquí y tenemos pues dos mínimos en la misma zona probablemente el precio va a subir que es algo similar al doble techo el doble techo es lo contrario si el precio sube baja y llega más o menos acá a la misma zona y no llega a traspasar esta zona pues probablemente va a bajar fíjate que aquí si traspasó la zona o sea traspasó este máximo anterior ok entonces la próxima vez que ustedes vayan a operar mis panas esto te lo digo aquí bueno básicamente pues de panito y todo te lo digo como compita como compa como amigo de trader de trading ok de la tropa de trading mi pana usted busque patrones que busque patrones y no estoy hablando repito de que te busques ahí pues a un viejito con caballos no un patrón viejito así pues dueño de una finca con caballos no ni si eres mujer que te busques a un sugar daddy bueno a una matrona pues a una viejita con caballos no dueña si eres hombre o bueno si eres de si eres amigues te puedes buscar lo que tú quieras no si eres amigues pero bueno a lo que voy mi pana es que siempre verifiquen esto que hay de momento que me puedo esperar yo acá a mira generamos un máximo que pasa siempre generamos un máximo superior y el precio ahora tiene que tener un retroceso entonces en algún momento vamos a tener un retroceso en algún momento todavía no yo voy a esperar que el oscilador asombroso me empieza a mostrar barritas rojas y ahí pues podría tener la confirmación de retroceso ok pero repito mis panas siempre busquemos operar patrones ok siempre si el precio me cae acá yo verifico vuelvo a repetirlo si me llega a traspasar la zona yo veo a mira todavía no me ha roto este mínimo anterior todavía tenemos probabilidad de subir podría incluso colocar el stop o le puedo hacer una recompra y nuevamente para arriba ahora si el precio me rompe este mínimo yo podría colocar mi stop de seguridad acá y ahí para chau pues ahí si ya estamos generando un rompimiento de la estructura alcista y comenzaríamos una estructura bajista ok yo podría ingresar aquí una posición con el 1% de mi capital o sea esta posición de acá con el 1% esta posición de la compra con el 1% y aquí podría recomprar otra vez con el 1% y vamos ahí pues con un 3% o aquí le metemos un 2% 1% y 1% y ahí vamos con un 4% pues apalancado si el perdón de capital eso sí el apalancamiento pues ahí tú lo ubicas ok si es para scalping te puedes apalancar por 20 x si es una posición de intra de y a largo plazo por 5 x ahora si el precio te cae este o sea te rompe este mínimo vamos a ver cómo se vería esto en cuatro horas claro literalmente el precio te estaría bajando pues o sea te estaría traspasando esta línea de y más de 50 periodos no fíjate aquí el precio estaba por debajo de la ema de 50 periodos y cómo se encontraba en esta zona pues bueno aquí estaba lateralizado y aquí empezó a caer no no sea nada mis panas esto se los muestro pues antes de comenzar con la práctica de scalping en vivo para que veamos un poco de la acción del precio este vídeo lo voy a subir en formato vídeo valga la redundancia en el canal para que quede documentado para quien no haya visto esta explicación o para quien vea pues esta explicación en el futuro cuando se suscriba a este canal o no lo sé le aparezca por allí en vídeos sugeridos que se yo pero la idea es que la explicación realmente esté esté pues para que alguien la vea y ojalá que la entienda así todas si alguien la ve y no la entiende pues aquí en el canal de la tropa de trading en vivo puede preguntar y por supuesto con mucho gusto yo trataré de explicarle mucho mejor ahora sí vamos a comenzar con nuestra práctica de scalping ya teniendo en cuenta pues lo que hemos hablado mira aquí estamos ya ganando platita pues y te recuerdas que es